El presidente Andrés Manuel López Obrador explora la posibilidad de reducir el cobro de impuestos a nivel nacional. El presidente de la República dijo que esa medida dependerá de cómo funcione el plan de alivio fiscal implementado en la frontera norte, donde se redujo el cobro del IVA y el impuesto sobre la renta, ISR, toda esa frontera va a aumentar el salario mínimo al doble, es decir, alrededor de 180 pesos el salario mínimo en la frontera. También, vamos a apoyar a los empresarios, comerciantes, inversionistas de esa frontera, porque no solo va a aumentar al doble el salario mínimo, vamos al mismo tiempo a bajar el IVA del 16 al 8%, y en esa frontera vamos a reducir el ISR al 20%, y vamos a probar este modelo, porque, si nos da resultado, Si hay crecimiento económico en la frontera con estas medidas, estoy seguro de que eso lo vamos a poder extender a todo el país, bajar, cuando tengamos crecimiento económico, los impuestos para que, de esta manera, podamos tener más inversión y más empleos, ofreció durante la presentación del plan para abrir 100 nuevas universidades. El tabasqueño acusó que el salario mínimo no tuvo aumentos significativos durante lo que denomina el periodo neoliberal. En esta nota.